La verdad que muy contento, pero yo creo que lo fundamental es la victoria del equipo y bueno, pues sumar los tres primeros puntos de este campeonato que he estado muy ilusionado con ellos. Todos los partidos de una competición así son muy difíciles, son partidos muy intensos con muchísimo nivel, muchísimo ritmo y bueno, cada victoria es importante y sumando para lograr nuestro objetivo. Hay mucha diferencia del clima de aquí al de España, pero bueno, hay que aclimatarse, hay que acostumbrarse si queremos ser campeones de Europa, claro. Personalmente estoy muy contento, pero ya te digo, para mí lo más importante es el equipo, que hayamos sumado los tres puntos, que hayamos ganado y bueno, ya pensando en los próximos partidos. Claro, al ser julio es un mes un poco diferente durante toda la temporada, pero bueno, yo creo que esta victoria nos ha dado mucha confianza, creo que estamos a un buen nivel y afrontaremos los partidos con mucha más intensidad.